3-0, 1-3-0, 1-3-0, 1-3-0, 1-3-0 de ala El primero del partido se quedó clavado dentro del área y le pegó con la izquierda para poner el cuero a la derecha de la portería de Fernando Pacheco Excelente el gol de Miquel Hoy Arzabal para poner el 0-1 Le pedíamos hoy a Arzabal que en esa posición que es fundamental en el fútbol en lugar de jugar de espaldas entre líneas jugara de frente y buscara posiciones de remate al borde dentro del área es la primera vez que Hoy Arzabal prácticamente funciona en esa posición sorprendiendo ya desde esta posición en el área contraria y luego el tiro es magnífico, bien colocado, suave pero muy astuto gol imparable de algo que es absolutamente necesario Elfa Miquel Hoy Arzabal